208 cámaras grabando las 24 horas del día son parte de un proyecto de videovigilancia para disminuir la delincuencia en los municipios de Apopa, Cuscatancingo, Mexicanos, Ayutuxtepeque y Sollapango. La videovigilancia se está convirtiendo en una herramienta poderosa, no solamente para la prevención del delito, sino también para los valores de inteligencia e investigaciones. No solamente este sistema de videovigilancia, sino también todos los centros y unidades de las instituciones del área de seguridad y justicia están resolviendo ya sus necesidades de telecomunicaciones, de transmisión de datos a través de esta red de fibra óptica. Fueron colocadas en puntos estratégicos de cada lugar para interconectar con las más de 700 cámaras que ya funcionan en San Salvador, las cuales cuentan con lectura de placas, reconocimiento de vehículo con reporte de robo, colores, tamaño y conteo de personas, lo que podría convertirse en una herramienta para esclarecer algún tipo de delito. Una persona que niega haber estado a través de un vehículo en un lugar es confirmado por una cámara o es descartado que una persona se encuentre en un lugar porque la cámara no lo registra en la fecha y hora que lo dijo. Entonces esta es una herramienta poderosísima, además de las otras características técnicas que tiene el sistema. Durante el evento las autoridades de seguridad brindaron datos sobre los homicidios, ya que en lo que va del año han sido asesinadas 1.176 personas, de las cuales 145 han sido mujeres. El hechor del homicidio de Katherine Lisbeth Cárcamo Chávez, quien ha cometido este delito, tiene a Katherine como su compañera de vida y hay también una menor de edad que es hija de ella, no es hijo de él y que estando en el lugar de habitación presumiblemente asfixia a Katherine en una de las camas de la vivienda. Y sobre el caso de la agente Carla Ayala Palacio, las investigaciones aún continúan, tanto sobre los responsables del hecho como del nivel de la responsabilidad de las autoridades. La información no se puede circunscribir únicamente a determinar quién es el hechor material de este homicidio, porque si a eso se circunscribiera, nosotros tenemos plena claridad, existe una orden de captura contra este individuo, Castillo, que se encuentra prófugo de la justicia. Pero en un caso como el de Carla Ayala, la investigación obligatoriamente tiene que ir mucho más allá. Con imágenes de Walter Rivera, Raquel Castaneda, Noticias Cuatrovisión.